muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un rally heroes vamos a probar este juego en xbox series x un juego plataformero con algún puzzle citó algunas fases que te persiguen pero sobre todo plataformero y con combate tiene una estética muy al estilo rayman origins rayman legends y eso es porque hay gente que trabajó en esos juegos que han trabajado en este juego vale así que vamos a ver qué tal el tema de del control y todo eso porque yo no no lo he llegado a jugar y creo que se podría cambiar entre personajes y tal pero bueno con la historia parece simple no un malo maloso y los héroes que deben salvar el mundo básicamente tiene pinta de ser eso no muy bonito porque tiene pinta de ser muy muy bonito como los cometes que se cruzan de los cielos, los fragmentos de la pared fueron escatados por la tierra y en su momento, la fe se convirtió mal, la virtud se convirtió en vicio el mono, el mono mola eh los héroesgen 3 son unos son el mecanismo El diseño artístico tiene pintaza Tiene una pintaza impresionante Vamos a ver qué tal Paramo helado Vale, pues venga Normal, fácil, difícil, fácil Normal ¿Esto qué? Ah, vale, que podemos tocar En las cargas Podemos tocar Lo que pasa es que es corta la carga, ¿no? No es larga Vale, ahí tenemos el monete Hostia, artísticamente es una Auténtica locura Vale, tenemos combos Aéreo también Podemos tirar el bastón Esto que es un agarre, tiene pinta, ¿no? Un dash Ah, vale Y cambiamos de personajes a este botón Ah, hostia, este es amarante, el rojo, ¿no? El de... El Final Fantasy El 9 Vamos con el mono, que es el que me gusta más Ah, vale, te lo explicaba ahí Cómo podías cambiar de personaje Todos supongo que tienen el mismo... No, este planea Y pelea con la... Este es el sabio de los seis caminos, ¿no? De Naruto Hostia, qué animaciones más guapas El cerdo que hace ¡Hostia! Planea también el cerdo Planean todos a lo mejor, ¿eh? Vale ¿Este planea también? No, este no planea El mono No, tampoco planea No Solo planean el cerdo y el otro, ¿vale? El mono y Amaranth del rojo No... No planean Dios, qué bonito se ve Es acojonante, ¿no? ¿Qué es esto? Héroes, cuidado Aunque tus fates se han escrito La camino adelante es perillosa Para mantener el mundo de la noche Tendrás tus límites Contra los fósitos No hay presencia, pero Tienes esto ¿Ahora fue yo? ¿Dangeros, fósitos, fósitos Eterna oscura ¡Cierto! Introducción Viaje hacia el oeste Claro, el mono Habéis visto la novela esta Del viaje hacia el oeste, ¿no? También en el juego este Que se llama Slided Que hice un vídeo aquí Hace ya tiempo Oye, las monedas Hay que cogerlas Vale, sí Salta más alto Solo con Wukong Y Sandmonk Es Wukong Son 100 monedas Lo que hay en el nivel, ¿eh? Mola Bueno, aquí Mi charraco Una destrucción Total Oye, mola, ¿eh? El movimiento de los personajes Joder, es acojonante El viento Mirad que guapo Vale, sí Planear con este Pero, espérate Aquí hay cosas San San y Ki Hong No me voy a acordar Del nombre de nadie Nada más que el del El del mono, ¿vale? Wukong El resto es que me la pela Me gusta el mono Me gusta Wukong Es verdad que a lo mejor Vamos a tener que cambiar Y tal, pues sí Felicidades Has obtenido tu primer pergamino Y desbloqueado Tu primera ilustración Se encuentran en el menú Extras Esta es, no la ilustración Esta es Muy bien Qué guapo, ¿eh? Uh Plataformio aquí definitivo ¿Qué es esto? Deme una maceta a la tía Son puntos de control, ¿verdad? ¿Cómo voy a poner esto? Para luar nuevas lanternes Lo que tienes que hacer Es que no es eso Ah, vale, sí Son puntos de control Punto de control Vale De momento los enemigos Son chustillas Si os habéis dado cuenta No vuelven a aparecer En las plataformas Se caen Y a tomar por culo Tiene pinta de ser Un juego un poco troll También, ¿no? En algunos aspectos ¿Esto qué es? Es exageradamente bonito, ¿eh? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me dio miedo No me esperaba Encontrar Such handsome Heroes Skull Canyon Es un lugar tan peligroso Dullo Pero yo sé Como hacer Lo divertido En realidad Sería Así que ven, amigos Seguro Me Yo soy Groot Vale Buah, qué chulo Bueno, sí Puedes esquivarlo así ¿No? Bueno, eso da igual Creo Puedes pasarlo ¡Tía! ¡Uy! ¡Qué trampa! Me cago en su puta madre Se puede saltar Contra las paredes Tiene pinta, ¿no? ¡Hostia puta! No puedes saltar doble otra vez Con este no puedes Este es el fuerte, ¿no? Vale Así, al final Cada uno va a tener Sus mierdas Ese es el ataque antiaéreo Ah, no Eso Vale Este es el ataque antiaéreo A doble también Este no me desagrada, ¿eh? ¡Hostia puta! No hay nada por ahí No te pinta Pero aquí Es un punto de control Espérate Porque no sé Bueno, aquí ¿Qué coño hay? Ah, mira Cuatro moneditas Cojenudo Vamos allá ¿Qué coño hay? قتano ¿Qué coño hay? ¿XD ¿por qué聲 ?, ¿qué Está aquí Ahora está aquí Ahora estaba ahí Ahora está ahí arriba Se puede bajar así también Hostia, está de puta madre el juego, ¿no? ¡Ay, cabrón! Hostia, cuando te matan a uno, muere para... Eso sí que no lo sabía, ¿eh? Ah, vale Lo resucitas, es el alma Del... hostia Hostia ¿Cómo no ha saltado, tío? Me cago en su puta madre Ahí ha sido una... Ha sido una mierda ¡Qué cagada, coño! Lo he perdido Ahora, ahora Vale, estos saltan mucho más Vale, esta es la mala, ¿no? Esta es mala Hostia, un bicharraco Es el árbol del Kirby Vale, este ya es matocho, ¿no? Vale, es un jefe Vale, ha sacado ahí mierdas Hostia, vaya hostia Da, nene Este... La distancia de este es más corta ¡El gordo! ¡El gordo! Nene, ¿pero esto qué es? Hay que tener cuidado Porque está jodido de vida Hostia ¡Gigante! Nos lo hemos reventado ahí, ¿eh? Bueno, que vaya sacando mierdas aquí Es que cuando te matan Te quitan vida también Quiero decir Cuando los resucitas Apareces ¡Buah, como mola, eh! No llega Es un cutre, amigo Es pesado Ya está La mierda Vamos a rellenar al mono Ahí está Ahí hay algo a la derecha O me matarán Tiene pinta de que hay algo Sí, sí Jodas, cabrones Está súper guapo, ¿eh? Hostia, puta Había que saltar No, no me había dado cuenta Bueno Eh, cuidado Está aquí el mono Está aquí Vamos a esperar a que se regenere Y le damos Monete Sal Ahí lo llevamos Vamos con este, ¿no? Hostia, es que si no planeas Eh, habría estado jodido, ¿eh? Al final hay que usarlos a todos El cerdo todavía El que no sé exactamente Eh, para qué cojones ¡Hostia! Pero que troleo es este cabrón Dejad de trolearme Venga, que venga A través Está ahí, míralo Ya está Puta madre Remarkable Más capaz, en realidad Pero no puedo dejarte pasar Una señora necesita su privacidad Pero no te preocupes Vamos a jugar de nuevo El juego está muy guapo Pero Es jodidillo, ¿eh? Eh, tiene zonas muy, muy troll Vale, pues venga El diseño artístico este de locos, ¿eh? No hay nada por ahí Muy hardcore Vale Abierta la cueva Me cago en su puta madre Esto hace esta kill, ¿verdad? No, no hace esta kill Pero yo soy gilipollas Y me he destruido el ano Me he destruido el ojete Yo solito ¡No, monito, ven! ¡Ay, mierda, ay, mierda! El que tiene la vida todavía a tope Es el cerdo, ¿no? Vamos, vamos con él Ah, bueno No hemos pasado el nivel, ¿no? Comienza el viaje Vale Es lo que hemos utilizado, ¿no? 93 de 100 Me he dejado monedas Me cago en la puta Ni las he visto donde estaban, tío Tienen que ser las típicas Que están por ahí Bueno, no hemos hecho No sé si eso es un bronce O un oro No tengo ni puta idea Supongo que será un bronce Me falta lo de las monedas Seguramente saldrán ahí en el lado Hemos encontrado el pergamino Hemos hecho La copa Que será tipo contrarreloj ¿No? Depende de lo rápido que te lo hagas Eso es un bronce No creo que haya más abajo Si hay más abajo Es un trofeo color mierda Ya directamente Cabernas cristalinas Y bueno Por diferentes niveles No tiene mala pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser jodidillo Y eso que era el primer nivel Pero tiene pinta de ser Bastante, bastante troll Bastante troll Eso puede estar bien, ¿eh? No, no sé Vamos a ver qué tal Yo continuaré jugando Un poco, a ver Y a ver qué me sigue pareciendo Así que bueno Este ha sido Unrally Heroes Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!